Muchas gracias, señora presidenta. Sinceramente, hay días que uno se levanta con cierta impotencia por no poder cambiar las cosas que quisiéramos cambiar, lo rápido que quisiéramos cambiarlas, y hay días que tiene todo el sentido del mundo que estemos aquí. Qué oportuno tener que salir ahora a hablar de lucha contra la corrupción y contra el fraude fiscal después de haber escuchado este debate absolutamente patético sobre el derecho a la vivienda. Qué bien, qué honor tener que salir a luchar contra la corrupción después de que ustedes hayan dicho en la cara de las plataformas de defensa por la vivienda pública las cosas que acaban de decir. Señor Cantó, que ahora no está, díganle usted lo que significa fondo buitre, díganle lo que significa tener que hablar a una persona que no solamente es diputada, sino que durante diez años ha trabajado con la paz y ha sido portavoz de la paz. Que hay que tener muy poca vergüenza. Y dicho esto... Hoy, una vez más, en nuestro incansable, a veces agotador intento por conseguir un poquito de justicia social en este país, volvemos a hablar de democracia insana, de democracia enferma. Parece mentira... Y no se alteren, porque hay que tener también mucha paciencia para escuchar los discursos que hemos escuchado anteriormente. Parece mentira, de verdad, que con todas las cosas que hemos vivido en la corta legislatura que llevamos, que después de haber vivido una moción de censura para echar, para desalojar al gobierno corrupto del Partido Popular por un pueblo indignado, no gracias a nosotros, sino por un pueblo indignado, que ya no quería seguir soportando la corrupción del Partido Popular y que siguieran pagando los privilegios de unos pocos mientras pagaban la crisis. Parece mentira que con todo lo que hemos venido a hablar de todo esto tengamos que volver a decir en esta tribuna que la corrupción es corrupción, venga de donde venga, sea de quien sea, sea en este Congreso de los Diputados, sea de cualquier cargo público, sea de la Casa Real o sea de quien sea. Parece mentira que tengamos que decirlo otra vez. Y es una cuestión de salud democrática hablarlo, pero es que es una cuestión de justicia social, precisamente por lo que acabamos de hablar. Estamos hablando de personas que se han acogido a la amnistía fiscal de Montoro, que se han llevado el dinero de todas y de todas las ciudadanas a paraísos fiscales y que lo han regulado en este país, tributando mucho menos que todas las personas que estaban ahí arriba sentadas luchando contra los desahucios. Es una sirvengorzonería lo que ha pasado en este país durante todos estos tiempos. Y nos parece de verdad, nos parece increíble que el Partido Socialista se esté negando a publicar esta lista. En serio lo digo. Y ustedes, que tan constitucionalistas son, que se agarran tanto a la Constitución, deberían saber que la Constitución lo que dice exactamente es que todos los ciudadanos españoles van a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a la capacidad económica que tengan. Pero ustedes en este país nada más que se acogen a la Constitución cuando les da la gana. Ustedes nada más que se acogen a la Constitución cuando hay que hacer un pacto de silencio sin preguntarle a la gente entre el Partido Popular y el Partido Socialista para cambiar el 135 y dejar a las mayorías sociales entre ellos, a las plataformas de afectados por la hipoteca, en las tacadas. Eso es lo que han hecho ustedes. Acogerse a la Constitución cuando hay que tirar del 155 para abusar y para quitarle soberanía a Cataluña. Eso es lo que están haciendo. Y no quieren ver nada más. Esta amnistía fiscal es un absoluto fraude fiscal. Es un fraude. Mientras que la gente honradamente ha tenido que pagar con sus impuestos la crisis, ustedes han decidido proteger y poner por delante a los bancos sabiendo que a lo mejor puede lo mismo los dueños de esos bancos, los banqueros, se estaban acogiendo a esa ley de amnistía fiscal de Montoro. Miren, nosotros venimos del 15M. Es que cuando ustedes nos dicen o nos separan a quienes se sientan ahí arriba y a quienes nos sentamos ahí abajo se están equivocando. Lo que traíamos antes no era una ley nuestra, era una ley de la paz. Nosotros venimos de la plataforma de afectados por la hipoteca, venimos de los movimientos sociales, venimos del 15M, porque nosotros padecimos en primera persona vuestra crisis, porque nosotros tuvimos que acampar porque nos estaban perjudicando personalmente vuestras políticas. Y lo dijimos claramente. No era una crisis, era una estafa a la que nos estabais haciendo pagar. Es que no lo han entendido todavía, de verdad, que somos la consecuencia misma de la mala gestión política que han hecho ustedes todos estos años. Y lo dijimos todo ese tiempo. No vamos a seguir pagando vuestros privilegios para que ustedes vivan a cuerpo de rey, con comilonas, yendo a los palcos y protegiendo a vuestros amigos corruptos mientras nosotros pagábamos la crisis, mientras se deterioraba la educación, la sanidad y todos los derechos sociales de este país. Pero, por suerte, despertamos. Por suerte, despertamos y aquí estamos. Y lo decimos claramente. Exigimos nuestro derecho a saber la verdad. Exigimos nuestro derecho a la información. Merecemos saber quiénes son los cómplices de que tuviéramos que pagar con esa crisis. Quiénes son los que se llevaron el dinero de todos a paraísos fiscales. Y luego lo trajeron aquí, tributando muchísimo menos que la mayoría social, que los autónomos, que los desahuciados, que los maestros, que las maestras, que los doctores, que los periodistas, que cualquiera, que las Kelly, que cualquiera. Tenemos el derecho a saber. Y si es el rey emérito, pues es el rey emérito. Y lo queremos ver en una lista, porque para eso se ha comprometido el señor Sánchez. Mire, es que no estamos hablando de cualquier cifra, es que estamos hablando de un abuso económico en toda regla. Es que si nos ponemos a mirar bien, es que nos damos cuenta, desde que finalizó el plazo para acogerse a la amnistía fiscal, fueron 31.500 beneficiarios de esa deida amnistía fiscal de Montoro. 31.500. ¿Esto qué significa? Esto significa que se recaudaron alrededor de 1.200 millones, menos de la mitad de lo que se debería haber recaudado. Es que no hemos tenido, no tenemos, no hay dinero para la educación, no hay dinero para la sanidad, no hay dinero para las escuelas. ¿Cómo que no hay dinero? Se lo han llevado ustedes y lo han permitido. Lo han permitido delante de todos nosotros. Pero lo peor de todo, y lo que no entiendo por parte del Partido Socialista, es que esto no es lo peor de todo. Si es que lo peor de todo, es que hay más de 715 personas que se han acogido a esa ley de amnistía fiscal y que posiblemente, no se sabe, no se sabe, están relacionados con casos de corrupción. Le voy a citar algunos ejemplos para recordarles por qué están ustedes los escaños negros del Congreso de los Diputados. Francisco Granado, del caso Púnica, regularizó un millón y medio de euros con la amnistía fiscal de Montoro. Diego Torres, el socio de Urrán Gajina y la Casa Real, que no quieren ustedes investigar, 160.000 euros de su cuenta en Luxemburgo. Nada más. Luis Bárcenas, de la Caja B del PP, 21,9 millones de euros regulados. Alberto López Viejo, regularizó 450.000. Se me acaba el tiempo. Lo único que quiero decir antes de acabar es que no hay derecho. No hay derecho. Se han reído en nuestra cara. Se han reído en cara de los desahuciados, de los pensionistas, de las mujeres, de las mujeres que sufren la violencia machista. Se han reído en la cara de todo el mundo. Y ustedes están siendo cómplices de eso. Ustedes nos han acostumbrado, y por eso también salimos a las calles en el 15M, a decir una cosa en campaña, lamentablemente, y luego llegar al poder y hacer otras. Sean valientes. No traigan una enmienda que lo único que hacen es no decir nada para no retratarse. No quieren votar a favor. No quieren cumplir con su programa electoral. No quieren cumplir con sus promesas. Díganselo a la gente. Díganselo a la gente. Y que cuando llegue el día de vernos en las nublas la gente pueda votar en conciencia. Porque, desde luego, nosotros no nos van a engañar más. No nos engañaron cuando estábamos ocupando las calles en el 15M. No nos van a engañar ahora que estamos sentados en estos escaños temporalmente. Gracias. Gracias.